Hola, Clan Poderoso. Hoy vengo con un vídeo diferente. Me lo ha pedido Dr. Creepy y quiere que hable sobre las políticas de las páginas de Facebook. Como es una cosa bastante complicada, he preferido entrar en Facebook, buscar la información de verdad, la tengo aquí en la tablet, que os leeré leyendo y después os explicaré con mis palabras qué significa cada cosa. Espero que nos salga bien y que me entendáis. Empezamos. Condiciones de las páginas de Facebook. Las siguientes condiciones, así como nuestra política de datos y nuestra declaración de derechos y responsabilidades, se aplican a todas las páginas de Facebook. Asimismo, todo contenido de las páginas deberá cumplir nuestras normas comunitarias. Tú serás el responsable de garantizar que tu página cumpla todas las leyes, normas y normativas aplicables. La página de una marca, entidad, lugar o organización o figura pública, página oficial, únicamente podrá administrarla al representante autorizado de dicha marca, entidad o figura pública. Os explico. Esto quiere decir que si es una página oficial de un cantante, de un actor, de una empresa, solo puede llevar a esa persona, su manager, su empresa, no puede llevar otra persona. B. Cualquier usuario podrá crear una página para expresar su apoyo a una marca, entidad, lugar u organización o figura pública o su interés en ella, siempre y cuando no pueda confundirse con una página oficial ni vulnera los derechos de otras personas. Si tu página no es la página oficial de una marca, entidad, lugar, organización o figura pública, deberás asegurarte de no comunicar ningún mensaje ni publicar contenido de forma que dé a entender que proviene del representante autorizado del tema de la página en cuestión. Dejar claro que la página no es la página oficial de la marca, entidad, lugar, organización o figura pública. Esto quiere decir que podemos crear una página de fans, de lo que queramos, pero esa información que pongamos tiene que ser escrita por nosotros. No podemos poner ni fotos ni enlaces de la página oficial porque no es nuestro. Tiene sus derechos de autor, igual que el copyright que nos pasa en YouTube con la música, pues aquí nos pasa con cualquier información que sea de otra persona. Por ejemplo, de un cantante, de un actor, de una marca de refrescos, no podemos ponerlo. El contenido publicado en una página es público y cualquiera que la visite podría verlo. Bueno, esto queda claro. Debe restringir el acceso a las páginas a través de nuestra función destinada a ello, según sea necesario para cumplir las leyes aplicables y la política de Facebook, incluidas nuestras normas comunitarias. Bueno, que si se tiene que restringir por edad, si hay algo que no es para menores, que no es family friendly, pues se tiene que usar esta herramienta que tiene Facebook. No puedes incluir condiciones en tu página que contradigan nuestras declaraciones de derechos y responsabilidades, nuestra política de datos en las presentes condiciones. Administración de las páginas, nombres de las páginas y direcciones web de Facebook. Los nombres de las páginas y las direcciones web de Facebook deberán reflejar de forma precisa el contenido de la página. Podemos oprimir tus derechos administrativos o pedirte que cambies el nombre y la dirección web de Facebook de dicha página si no cumple este requisito. Los nombres de la página no podrán consistir únicamente en términos genéricos, por ejemplo cerveza o pizza. Deberán hacer un uso de las mayúsculas adecuado y gramáticamente correcto. Las únicas palabras que pueden escribirse completamente en mayúsculas son los acrónimos. No podrán incluir símbolos como una puntuación excesiva o indicadores de marca comercial. No podrán incluir descripciones superfluas ni calificativos innecesarios. No deberán confundir a las personas haciéndoles creer que se trata de la página oficial del tema en cuestión ni que cuenta con la aprobación de un representante autorizado del tema de ésta. No podrán vulnerar los derechos de nadie. Esto quiere decir que no te puedes hacer pasar por la página, ni puedes poner puntos y comas, ni todo mayúsculas y tiene que estar todo bien explicado y que no tenga nada que ver con marcas. Cambios y combinaciones de nombre. Los cambios y las combinaciones de nombres no deberán dar lugar a conexiones engañosas o erróneas y ni cambiar de forma sustancial el tema de la página. Tampoco se puede solicitar un cambio o una combinación de nombre que dé lugar a un cambio de categoría como de página de producto a página de marca, de página genérica o de opinión a página de marca o de grupo página. Quiere decir que no podéis cambiar el nombre de la página si no cambiáis el contenido. A ver, antes se podía cambiar un nombre de una página, no te gustaba y ya está. Pero ahora si lo cambias tienes que cambiar todo lo que tienes, o sea, borrarlo y empezar de cero, porque si no tiene nada que ver con el contenido no te lo dejarán tener. Recopilación de datos. Si recopilas contenido e información directamente de los usuarios, deberás informar expresamente de qué eres tú y no Facebook quien reúne esos datos. Asimismo, deberás avisar a los usuarios y obtener su consentimiento para utilizar el contenido y la información que recabes. Independientemente del modo en que lo obtengas, el contenido y la información de los usuarios será responsabilidad tuya conseguir los permisos necesarios para reutilizarlos. No podrás recopilar contenido o información de los usuarios ni acceder a Facebook de ningún otro modo utilizando métodos automáticos como bot de recolección, robots, arañas o herramientas de extracción sin nuestro permiso. Tampoco podrás usar la oficina que obtengas a partir de la interacción de una persona con tu llamada a la acción, salvo para promocionar o subir su sociado con dicha llamada a la acción. Si deseas utilizar esa información con otros fines, antes deberás obtener el consentimiento expreso de la persona. Etiquetado. No etiquetarás contenido de forma errónea ni alentarás a los usuarios a que lo hagan. Por ejemplo, animando a las personas a que se etiqueten en las fotos que no aparecen. Vale. Esto quiere decir que las personas, los usuarios que formen parte de la página, tú esa información no la puedes compartir y si la compartes, la compartes en tu nombre, no en nombre de Facebook. Tampoco puedes coger información que haya dejado las personas y hacer ver que es tuya. Funciones de las páginas. Contenido de marca en las páginas. El contenido de marca deberá cumplir nuestras normas de contenido de marca. Deberás cumplir todas las leyes y normativas aplicables, lo que incluye proporcionar la información necesaria a todas las personas que utilicen Facebook, como informar relativo al carácter comercial del contenido que publiques. Si tienes una marca, si es un contenido comercial, lo tendrás que tener como tienda, como empresa y comunicar que es eso, que no es una página de fans ni nada, que deje claro que es una página donde vas a vender o promocionar tu negocio. Portada. Todas las portadas son públicas, lo que significa que cualquier persona que visite tu página podrá ver tu portada. Las portadas no podrán ser engañosas ni infringir los derechos de autor de otras personas. No podrán animar a los usuarios a subir su portada en sus biografías personales. Vale. Con esto nos está diciendo que si tú haces una portada para tu página, es exclusivamente para tu página. No la puede coger otra persona y ponerla como su banner, su portada de página de Facebook normal y corriente de usuario. Y estas imágenes tampoco se pueden compartir. Y que los que escribas o la imagen que pongas, que no sea engañosa. Que tenga que ver con el contenido real de tu página, no que pongas algo para que quede bonito y después no tenga nada que ver. Aplicaciones en las páginas. Las aplicaciones que se incluyan en tu página deberán cumplir las normas de la plataforma de Facebook. Ofertas. Si creas una oferta a través de la herramienta de creación de ofertas de Facebook, ésta estará sujeta a las siguientes normas. Las ofertas de Facebook deberán estar disponibles durante un periodo de tiempo limitado. Solamente puedes poner en circulación una oferta si comercializas o fabricas el producto o servicio que promocionas. O sea, solo puedes poner una oferta por un tiempo limitado y tiene que ser un producto que crees tú. Lo que es handmade. Ya sea una imagen, sea en bisutería, manualidades, lo que quieras. No puedes vender algo que no sea tuyo si estás diciendo claro que es una página para eso. Si creas una página de productos de segunda mano, ya puedas claro que es segunda mano. Deberás informar de forma clara y visible de las posibilidades de restricciones que se apliquen a tu oferta, tales como la fecha de caducidad o las limitaciones referentes a su canje. Serán de tu exclusiva responsabilidad o canje inadecuado o fraude de las reclamaciones o cualquier otro problema derivado de la distribución o canje de tu oferta. Si tu oferta puede hacerse efectiva en un comercio que no diriges, será de tu exclusiva responsabilidad comunicarte con el comerciante y asegurarte de que aceptas las condiciones de su oferta. Si tú anuncias algo que no es tuyo, que es de otra tienda, tienes que decir que es de otra tienda y esa persona te tiene que dar su permiso. Si no, tú no puedes anunciarlo en Facebook ni puedes estar vendiendo una cosa de que te ganes un dinero si la ha creado otra persona o otra empresa. No podrás utilizar la herramienta de creación de ofertas para un uso distinto previsto y en ningún caso para promocionar tu sitio web o otra información de contacto, ni tampoco para ofrecer el equivalente a una tarjeta de regalo, un certificado de regalo o una tarjeta de valor almacenado. Eres responsable de garantizar que tu oferta cumpla las presentes condiciones, así como las leyes y normativas aplicables. Las ofertas están sujetas a numerosas normativas, como los descuentos a bebidas alcohólicas o las ofertas dirigidas a menores, por lo que deberás consultar con un experto si no tienes la seguridad de que tu oferta las cumple. Tienes que tener cuidado con lo que vendes, porque hay menores y hay cosas que no se pueden vender en una página de Facebook. Si utilizas Facebook para comunicar o administrar una promoción, por ejemplo un concurso o un sorteo, será de tu responsabilidad exclusiva garantizar su lícito funcionamiento, lo que incluye las reglas oficiales, las condiciones de la oferta y los requisitos de legibilidad, por ejemplo restricciones relativas a la edad o lugar de residencia, el cumplimiento de las normativas que afecten a la promoción y a los premios que se ofrecen en ella, por ejemplo registro y la obtención de las aprobaciones normativas necesarias. Las promociones de Facebook deben incluir una exoneración completa a Facebook de toda responsabilidad por parte de cada concursante o participante, la indicación de que Facebook no patrocina, bala ni administra de modo alguno la promoción ni está asociada a ella. Esto quiere decir que si tú haces un sorteo o vendes algo, esto lo haces tú, Facebook no tiene nada que ver, si tú después ese producto no lo envías a la persona o dices pues por esa edad no te lo doy o no te lo mando tan lejos, eso solo tienes que ver tú, Facebook no se responsabiliza de eso. Las promociones podrán administrarse en las páginas o aplicaciones de Facebook, las biografías personales y las conexiones de amigos no deberán utilizarse como medio para administrar promociones, por ejemplo no está permitido el uso de mensajes del tipo compártelo en tu biografía para participar, compártelo en la biografía de un amigo para conseguir más participaciones o etiqueta a tus amigos en esta publicación para participar. Esto ha quedado claro, ¿eh? No te proporcionaremos ayuda para administrar tu promoción, al utilizar nuestros servicios para administrarla aceptas que lo haces bajo tu propia responsabilidad. Contenido a las páginas, las páginas que proporcionan la venta privada de bienes o servicios regulados, incluidas las armas de fuego, el alcohol, el tabaco o los productos para adultos deberán prohibir el acceso a los menores de 18 años. Esto también se entiende. Las páginas que promocionan aún facilitan apuestas, juegos de habilidad o loterías en internet, incluidos los casinos en internet, las apuestas deportivas o las partidas de bingo o púquer, solo están permitidas en determinados países con la autorización previa de Facebook. También queda claro. Las páginas no deben promocionar la venta de medicamentos con receta, las páginas de farmacias de internet podrán permitir bajo la aprobación previa de Facebook. No se pueden vender medicamentos con receta, solo si eres farmacia y Facebook tiene que autorizar esa farmacia para poderlo hacer. Las páginas no deben incluir contenido falso, fraudulento o engañoso. No queremos clickbait aquí tampoco. No incluyes productos, marcas o patrocinadores de terceros en la foto de portada o del perfil de la página. No puede, si está patrocinado por otra empresa, tú no lo puedes poner. En este momento es tuyo y no lo puedes poner en la página. Los logotipos del programa de las páginas deberán representar con exactitud al programa y no la entidad y a la red matriz. El logo tiene que tener que ver con tu empresa, con tu página, no con lo que estés anunciando en la promoción. Al compartir un enlazo de terceros desde tu página no edites ningún elemento de la vista previa de la publicación. Si compartes un enlace de una promoción de tu página de Facebook tiene que ser exactamente como estaba escrita. No le puedes hacer un cambio y poner, etiquetar un amigo o decir por favor apúntate. No, simplemente es compartirlo como está. Pues esto es todo lo que tenemos. Espero que os haya quedado claro y sobre todo a ti Dr. Creepy. También ahora están poniendo en las páginas de Facebook una especie de cursillo para mejorar las páginas como los cursos de YouTube. Si os interesa también que lo haga, pues os puedo hacer unos vídeos haciendo este curso paso a paso y así aprendemos todos a mejorar las páginas de Facebook y a llevarlas mejor. Pues bueno, eso es todo por hoy. Ha sido un vídeo largo, informativo. Espero que os haya gustado y que sepáis muchas cosas más. Nos vemos.